hola a todos que les traigo un nuevo vídeo deseo para ganar esta vez como entender más seguidores en instagram bueno pues vamos a ver cuántos errores tengo ahora actualmente tengo 314 vamos a ver cuántos seguidores tengo ahora nos vamos a la página que se llama google a gram y ahí ponen su usuario y su contraseña le damos login entrarnos en que si no significa y aquí nos van a pedir que pongamos un código de seguridad para continuar y lo ponemos y le damos continuar y como ven aquí apareció mi cuenta y nos da tres opciones en insta liker para las fotos o para que sea no el insta comen para que la gente con la gente comente muchas cosas y perdón pero tú lo puedes poner y le damos a insta follo el insta follo le damos madre se nos ha bloqueado bueno pues ya he regresado y le damos a insta follo que pedo que pedo ahí está aflota la verga ahí están no me pueden ver no me dejan atrás porque tengo mi cuenta en privado si quiten su cuenta de en privado y los va a dejar hacer lo que quieran vamos a aceptar y le doy otra vez a pinche chingajera a insta follo y aquí nos va a aparecer submit follo y le damos tengo 314 ahorita ay puta y ahí está cargando y aquí ya ha empezado a llegar las las notificaciones de los que me han pasado a seguir vamos a hacer cuantos me han seguido 29 personas más ahora tengo 344 espero que les haya gustado el video denle like y suscribanse compartan y comenten hasta mañana